Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios contigo, quien te habla tu amigo el Pastor Juan del Mato desde tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, listo para soltarte una palabra que va a bendecir tu vida, va a cambiar tu atmósfera, todo lo que tenga que ver contigo. Así que tengo un tema poderoso hoy que quiero compartir con ustedes, de algunos análisis que he hecho acerca de la vida, el crecimiento espiritual y la vida cristiana. Así que quiero compartir con ustedes un tema poderoso, se titula Guerra Contra Religión. Poderoso. Alrededor del tiempo me he dado cuenta que la gente han mal interpretado, número uno, la vida, dos, el Evangelio, tres, las sectas que se han levantado. Esas malas interpretaciones nos ha hecho a muchos obviar el reino de Dios, obviar la palabra de Dios, obviar el gobierno de Dios, obviar la esencia de Dios. Dentro de cualquier análisis que un individuo haga, es imposible no notar la grandeza e inescrutable fuerza, poder, majestad del Dios Todopoderoso. Por eso necesitamos romper algunos argumentos que nos impiden disfrutar el reino que tenemos. Porque muchas personas atacan a otras personas por dedicarse a una cosa. Pero a quien más han atacado ha sido la iglesia. La gente dice, este es religioso, esa religión, esta secta, ese movimiento. Estoy totalmente de acuerdo en desenmascarar cosas incorrectas. Pero Santiago dice que la religión sin mácula, la religión verdadera, es ayudar a la viuda y al huélfano. O sea, Santiago está diciendo que si nosotros podemos fluir en una religión. Ahora, hay diferentes denominaciones. Está la católica, testigo de Jehová, están los Rabacuco ahora, la pentecostal a la que yo pertenezco, están los RT. Hay un juidero, hay un sancocho, pero Dios es uno. Ahora, ¿dónde yo voy a ver a Dios? Bueno, donde Él se manifiesta. ¿Dónde se manifiesta Dios? En el amor. El amor es la manifestación del fruto del Espíritu Santo. El don de lengua, el don de profecía, el don de milagro, el don de sanidad, son la manifestación del poder del Espíritu Santo. Ahora bien, no puedes solamente enfocarte en la manifestación del Espíritu Santo y no puedes enfocarte solamente en el que aparenta tener amor. Hay un sin número de cosas que quiero comenzar a desatar en unos minutos. Entonces, Dios me trajo hoy a hacerle guerra a religión. Religión significa conjunto de reglas. Hay gente que no están en la iglesia, pero son religiosos con su trabajo. Hay otro que son religiosos con su esposa, son religiosos con sus hijos, son religiosos. O sea, la religión, como lo han encasillado, tiene que ver con el extremo hacia una cosa o la conservación de una cosa. Entonces, yo te puedo permitir aplaudirte, ser religioso con tu negocio, con tu guagua, con todo lo que tú tienes. Entonces, tú no aceptas que yo sea alguien que sea devoto a Dios. Entonces, ahí entra la polémica. Hay gente que son religiosos en su delincuencia, que nadie le hable mal en contra de su delincuencia. Hay otros que son religiosos en contra de sus cosas personales. Nadie le puede tocar sus puntos personales. Hay otros que son religiosos en sus preparaciones académicas. Que a usted le toque esa área, te comen con yuca. Entonces, tú estás defendiendo algo que tú entiendes que es correcto. Yo estoy adorando al Dios que te creo y que me creo a mí. Entonces, usted no puede querer, ¿verdad? Que yo deje de ser lo que soy en el Dios que me creo porque tú no entiendes por qué lo soy. Entonces, muchas personas necesitan romper con la mente religiosa. Mírame, hay gente que son religiosos hasta con su tiempo. O sea, la religiosidad está dentro de nosotros, pero la única área que es atacada es la de la iglesia. Yo reprendo al diablo, reprendo a los demonios, te reprendo a ti también porque tú no puedes permitir o no puedes venir en que yo cumpla con lo que tú quieres y lo que Dios ha establecido. Usted lo viola. Entonces, usted quebranta la ley de Dios, quebranta los principios de Dios, ¿verdad? Entonces, usted se apoya en lo que usted supuestamente sabe o aprendió para desvalorizar mi vida en Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos volver a la verdad, a la justicia. Hoy vamos a dar a veces más cara religión. Oye lo que dice Mateo, Mateo capítulo 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. El religioso, el religioso, el religioso que no conoce la verdad, que no vive el evangelio de verdad, que no vive la palabra de verdad, es un hipócrita. Dios mío. Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga, que en las esquinas de la calle, porque hay gente que no son, no aman el evangelio, no respetan el evangelio, pero aman los aplausos. ¡Qué buen psicólogo! ¡Qué buen maestro! ¡Qué buen fulano! ¡Qué buen mengano! Ok, entonces, tú amas los aplausos, tú amas que la gente te vea, tú amas que la gente te reconozca. Pero a la hora de tú reconocer a Dios y de vivir para Dios, eso te molesta. Yo estoy hablando con gente que, yo lo he visto, que son religiosos con sus cosas y atacan la iglesia. Atacan la iglesia. Ataca lo que se hace en la iglesia. Cuando lo que se hace en la iglesia está para liberarte, para transformarte. Yo siento el poder de Dios en este día. Hay gente que le molestan los cultos. Voy a hablar misterio. Le molestan los cultos. Le molesta un servicio a Dios. Pero cuando le prenden el teteo, el drink, el asunto, eso no le incomoda. Yo estaba pastoreando en un lugar y desde que prendíamos el asunto, eso le molestaba a todo el mundo. A todo el mundo le molestaba. Porque a la gente lo que le interesa es su carne, su asunto. Cuando tú le hablas de Dios, ellos entienden, ah no, porque no puedo pertenecer a esa religión. No puedo entrar a la religión. Pero tú eres religioso con tu bebida. Tú eres religioso con tu droga. Alguien tiene que alabar a Dios. Tú eres religioso con tus cosas. Entonces, no me hable de religión porque tú eres religioso con tus cosas. Entonces, yo hoy voy a golpear todas las áreas religiosas. Porque hay una área religiosa que es la real, la que Santiago habló de ella. Que esa es inmácula esa. Esa es la que Dios nos da a nosotros. Porque hay gente que son locos con su Buda, con su San Miguel, con su cuadro. Yo siento el poder de Dios en eso. Son locos con todo lo suyo. Pero cuando tú le presentas a Dios, yo ven al infierno. Entonces, hay que orar por ti por liberación. Hay que orar por ti para que Dios te libere. Rabasamahayama. Tú eres religioso con tu cuadro. Tú eres religioso con tu vela. Hay gente que tú no le puedes tocar sus temas católicos porque te brincan encima. Pues tú le hablas de Dios y no quiere saber de ti por eso. Entonces, yo vine de parte de Dios hoy a decirle a alguien que vamos a romper las áreas religiosas incorrectas. Y vamos a tomar el área correcta de la religión, que es la salvación y la vida eterna. Porque la regla que Dios ha establecido es para que vivamos por ella y seamos salvos por ella. Yo vine a hablar con alguien que Dios le quiere cambiar la vida. Lo quiere mover de posición. Yo voy a hablar. Hay gente que no, 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 no duran un domingo sin salir. No duran un sábado sin beber. Y escriben en el letador. Hoy es viernes en el cuerpo de los sabores. ¿Qué religioso con eso? Y cuando le hablan de Dios, ah, no voy a entrar en esa religión. Entonces, la que te salva, tú la deprecias. La que te enseña, la que te aviva, la que te aline, entonces tú no quieres saber de ella. Entonces, nosotros vamos a romper esa malicia hoy. Dios me trajo hoy a decirle a alguien que su vida necesita ser sacudida. Esa gente que atacan todas las cosas que se enseñan correctamente. Yo no voy a mencionar nombres porque no quiero problemas. Pero agárrenme que estoy regado en este, en este video. Dios me trajo a decirte a ti que hay cosas que hay que romperlas. Hay cosas que son sagradas para ti que esos sagrados te están matando. Lo que debería ser sagrado para ti, tú lo obvias. Le faltas el respeto. Lo deshonras. Alguien tiene que alabar a Dios en este día. En estos días yo estaba orando por una persona. Llorando por ella en una gloria terrible. Ah, pues no quiere que la toquen. Ajá. Pero cuando tú vas para el brujo, el brujo te da masaje y con todo. Te entierra y te deja la cabeza afuera y tú te quedas tranquilo. Te echa sangre de gicotea de gallina y tú te quedas tranquilo. Entonces, yo estoy orando por ti en la iglesia y tú no quieres que llores por ti. Señor, reprenda al diablo. Yo vine a hablar con alguien que Dios le quiere cambiar la vida. Le quiere cambiar la vida. Hay gente que tú le hagas un tratado. Dice, no. Ese tratado no. Pero se meten en el mal a llamar al indio de las aguas. ¿Cuánto bendicen a Dios en este día? Dios mío, yo como que bajé rabacucu hoy. A su nombre sea la gloria. Usted le habla del evangelio real. No te lo aceptan, pero tú le vienes con una chelcha y tú estás en toda su plataforma. Tú estás metido en todo lo asiento de él. Yo reprendo al diablo y a Satanás. Nosotros vamos a desmantelar ese espíritu religioso incorrecto que ustedes tienen. Yo vine de parte de Dios a decirte que se va a romper la maldición en tu vida. Se va a romper la maldición en tu mente. Tu corazón se va a alinear. No sea como los hipócritas que aman orar en público porque la gente, la gente vive por lo que la gente le gusta, no por lo que Dios ha dicho. Y hoy vamos a romper esa malicia. No vamos a vivir por lo que a la gente le gusta, sino por lo que Dios ha establecido. Porque a quien le conviene caminar en lo que Dios ha establecido es a ti y a mí. Cuando tú sigo tu esposa, tu casa, tu finanza, está alineado al Dios que te creó. Las cosas son diferentes. Yo vi a Yankee predicando en estos días. Él dijo algo que me llamó la atención. Dijo, Raymond Ayala, que tú puedes llegar lejos sin Dios. Él es un testimonio vivo. Cuando yo vi eso me volví loco porque yo dije, Dios trajo a alguien que le abra la mente a la gente. Hay gente que creen que su prosperidad es Dios. No. Esa es la habilidad que tú tienes. Y tú te enfocaste en eso y eso se desarrolló. Yo quiero que alguien haga rezo lo que estoy diciendo. Dios me trajo a decirte hoy que tú lo que necesitas es envolverte en Dios. Yankee dijo, yo construí mi torre sin Dios. Y di un texto bíblico que me llamó la atención. Él dijo que la torre de Babel, la gente iban a llegar al cielo, pero sin Dios. Entonces hoy tú te vas a desmontar de ese caballo. Te vas a desmontar de esa fuerza maligna que te tiene atado. Haciéndote menospreciar el evangelio. Haciéndote menospreciar lo que lo que salve el alma, lo que sana la vida, lo que sana la familia. Aleluya. Mírame, hay gente que son tan religiosos con su juzga. Que ahora lo tienen hasta de collar. Son enfermos con ese asunto. Tú le hablas a Dios. Ay no, ahora no. No estoy preparado. Tú estás preparado para meterte humo en los pulmones entonces. Entonces Dios me trajo a decirte hoy que hay cosas que tú tienes que romperlas. Tienes que romperlas. El espíritu de hipocresía va para afuera. El espíritu de mentira va para afuera. El espíritu de odio, de rencor va para afuera. Aleluya. Voy a hablar al misterio. Hay gente que para ello es malo que le prediquen. Pero tener cuatro y cinco mujeres ajenas, eso no es malo. Entonces Dios me trajo a decirte hoy que tú necesitas cambiar. Necesitas ser transformado. Ese demonio tiene que soltarte. Esa malicia tiene que soltarte. Yo vine a hablar con alguien en este día. Entonces yo vine a pelear hoy con los que te hacen la guerra. Porque ellos aman hablar en público. En pie en la sinagoga, en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, cuando ores, entra en tu aposento y cerra la puerta. Ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos, te recompensará en público. Está bien en público, tú te ves bien. En público, tú hablas bien. En público, tú eres lo que tú eres. Pero en intimidad, en tu corazón. ¿Quién tú eres? En tu ser. ¿Quién tú eres? Entonces Dios hoy te va a sacar de esa arrogancia, de esa altivez y te va a conectar con su humildad, con su verdad, con su justicia. Yo vine a hablar con una familia, con un padre, con una madre que tiene tiempo obviando a Dios. Tiene tiempo obviando las cosas de Dios. Tiene tiempo deshonrando la palabra, el reino de Dios. Hay gente que tú le predicas y ponen la carota así, grandísima. Déjame decirte que esa predica que tú rechaces es la que te va a salvar, es la que te va a rescatar, es la que te va a limpiar. Obra más, salla más. Toda palabra es útil para redalguir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente capacitado para toda buena obra. La buena obra que va a salir de ti, que va a salir en tus hijos, que va a salir de tu casa, alluya, tiene que ver con la formación en la palabra. Lo que el mundo necesita no es más dembow, no es más bachata, no es más tigreaje que Dios se le meta por dentro. Vine a hablar con alguien que la vida tiene que cambiarle. Rema, salla, machima. Yo conocí una hermana que tú le hablabas de Dios y decía, ese evangélico es hipócrita, esa gente es rara. Y yo le dije, hermana, pero donde tú bebes hay 70 desgraciados que te quieren arrancar la vida. Alguien tiene que alabar a Dios. Donde tú vas allá, palodrines, hay como 50 que te odian. Entonces tú me estás disfrazando el evangelio de charlatanería, pero tú vives allá, tú vives en la charlatanería, en el pecado, en la mentira. Entonces yo prefiero tener algunos hipócritas cerca de mí en la iglesia, pero en el camino de la salvación, antes que ignorar la iglesia, decir que no porque sí. ¿Y por qué me metieron en ese asunto ahora? No porque sí, yo no me voy a convertir porque soy evangélico. Entonces Dios te está llamando para que tú entiendas que tú necesitas salvación, necesitas liberación. Usted es un religioso con su pecado. Usted es un religioso, gloria a Dios, con su Buda. Aleluya. Usted es un religioso con su dragón, con su San Miguel, con su cuadro de la Virgen María. Usted es religioso con eso. Entonces usted tiene que romper con esa religiosidad que usted tiene y venir al reino. El reino no consiste en comida y bebida, sino en poder, restauración, alineamiento, preparación. Yo vine a hablar con alguien que necesita que el evangelio real se le meta por dentro. Rema santa, que Jehová se le rebele. La Biblia habla de Saulo de Tarso. Dice que Saulo, gloria a Dios, pedía carta para matar la iglesia, para matar a los cristianos. Saulo perseguía a los cristianos porque él entendía que su preparación académica, su psicología, el poder que él tenía dentro del reinado de los romanos, gloria a Dios, estaba bien. Él entendía que estaba bien confrontado a los cristianos. Él entendía que estaba bien perseguir a la gente. Él entendía que estaba bien hacer lo que estaba haciendo hasta que Jehová se encontró con él. Hay gente que Jehová va a chocar con ellos. Dios mío, Jehová va a chocar contigo, te va a perder el caballo, te va a perder esa religión maligna que tú tienes. Rema santa, hay ama. Tú no crees en la iglesia, pero te metes en la católica para allá. Dios mío, me metieron en el lío ahora. Tú no crees en la iglesia, pero te santigua. Tú no crees en el evangelio, gloria a Dios, aleluya, pero te metes en el carnaval que coge candelas con la gente. Yo vine a hablar contigo hoy. Jehová me está diciendo que te diga que tu vida necesita transformación. Rema santa, maquima soma. Rema, no, porque una fiesta, no te apure fiesta. Dios te está diciendo que tú necesitas salvación y vida eterna. Jesús te está llamando para cambiarte. Todo espíritu de Saulo va para afuera. La Biblia dice que Esteban se levantó lleno del espíritu y comenzó a hablar la palabra. El religioso, el religioso está cerrado a lo de Dios y está abierto a lo del mundo. Mientras Esteban estaba predicando, la Biblia dice, gloria a Dios, que ellos gruñían los dientes y se tapaban los oídos porque al religioso le moleta la palabra de verdad. Al religioso le moleta la palabra de verdad. Mira, hoy yo vine revelado contra todo extremo. Todo espíritu de extremismo se va a romper en este día. Se va a desatar la afabilidad, la verdad, la justicia, el amor, la gracia, el favor de Dios se va a soltar. Hoy le cierro la boca al espíritu de religión. El espíritu que divide, el espíritu que quebranta, el espíritu. Yo vine a hablar con alguien que necesita entender que la palabra es lo que tú necesitas. El reino es lo que tú necesitas. Que la gloria se te entre por dentro. Que Jehová te impregne de su poder. Aleluya. Alguien tiene que alabar a Dios en este día. Algo se va a romper en tu familia. Algo se va a romper en tu casa. Escribe ahí, pastor, amén. Yo rompo con el espíritu. Porque a alguno tú le predicas y están así. Yo me acuerdo que cuando uno estaba en el mundo, uno bailaba hasta los anuncios. Cuando va para la iglesia a recibir algo de Dios, uno dice que se tranca. Usted es un religioso que necesita liberación. Yo por las redes veo, yo veo mucha gente, no voy a mencionar nombres, hablando mal de la iglesia. Hablando mal, pero son religiosos con su arito en la nariz, con su arito en el ombligo. Son religiosos con sus cosas. Tú no le puedes hablar mal en contra de su arito en la nariz. No le puedes hablar mal en contra de su arito en el ombligo. Entonces tú sí me puedes hablar mal del evangelio. ¿Cuál es la moral que tú tienes para golpear el evangelio que yo tengo? Si el evangelio que yo tengo fue que creó el mundo. El evangelio que yo tengo fue que te salvó. El evangelio que yo tengo es que te da aire. El evangelio que yo tengo es que te da vida. El evangelio que yo tengo es que te ha salvado. Alguien tiene que alabar a Dios. Yo vine a hablar con alguien que necesita romper. Ok, tú no quieres ser un religioso cristiano, pero tú eres religioso con tu marihuana. A su nombre sea la gloria. Yo he escuchado a gente que dice, yo odio a Dios, yo, ¿por qué tú odias a Dios? ¿Quién te dio esos ojos? Esa boca que tú utilizas para tú hablar diciendo que tú odias a Dios. ¿Quién te dio? Porque te lo digo. Entonces tú necesitas envolverte en la presencia de Dios. Cambiar. Dejar que Dios trabaje contigo. Dejar que el fuego se te entre por dentro. Dejar que Dios te cambie la vida. Dejar que Dios te ministre. Dejar que Dios haga algo contigo. Tú no eres religioso, ¿verdad? En la iglesia, pero tú eres religioso con tu cigarro, con tu cerveza. Rema, llama. Alguien tiene que alabar a Dios. Vine a hablar contigo, mujer. Hombre de Dios, tú necesitas una restauración en tu familia. Necesitas una restauración en tu casa. Parece duro lo que te estoy diciendo, pero la verdad no podemos callarla. Yo te predico fino, te predico suave, pero ahora Dios me está hablando que te suelta ese raplimazo. Necesitas romper con ese espíritu de religión. Ay, que no me entre el evangelio, es que tú eres religioso mentalmente. Usted tiene estructuras mentales que le impiden recibir el reino. Usted tiene estructuras malignas, ancestrales, que le impiden alcanzar la salvación. Alcanzar la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y nadie va al Padre si no es por mí. Usted puede ser quien usted sea. Mi respeto para usted. Porque la Biblia dice que no podemos hablar de los ricos. Pero te tengo noticia. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere libertarte. Jesús quiere transformarte. Jesús quiere darte su esencia, su gracia. Jesús quiere hacer de ti un hombre alineado. Una mujer alineada. Tu vida necesita ser cambiada. El reino está listo para transformar tu casa. Para transformar tu familia. Algo Dios va a hacer contigo. Yo vine a hablar con alguien que va a dejar de ser un religioso. La pregunta es. En el play tú pasas la bulla que tú quieras. ¿Verdad? Cuando tu pelotero favorito está bateando. Tú te vuelves loco con tu pelotero favorito. Abra Sama. Ebra Sanda Kima. Mírame. Cuando te han dado tu serie favorita. Tú te vuelves loco con tu serie favorito. Tu película. Tú eres loco con tu película favorito. La novia que Dios. Tú eres loco con la novia. ¿Y Jehová para cuándo? Tú eres religioso con la novia. Tú eres religioso con tu baloncesto. Tú eres religioso con tu pelota. Tú eres religioso con todo lo tuyo. Pero con Jehová no. Ese es religioso. Ese es religioso. Voy a tocar otro punto. Algunos. En la rama del evangelio. Se han ido al extremo. Uno en el libertinaje. Y otro en el rabacuquismo. Qué juidero. El libertino dice. Qué religioso. El rabacuquo dice. Qué moderno. Jesús no murió ni a la derecha. Ni a la izquierda. Él murió en el centro. Cristo es céntrico. Su religión como lo podamos llamar. Es una religión sana. Llena de amor. De sabiduría. De entendimiento. De paz. Todo lo que el hombre necesita. Está dentro de lo que el hombre está recasando. Ah, yo soy el científico. Ah, yo soy el psicólogo. Lo que usted estudia. Lo que usted quiere conocer. Tiene un creador. ¿Quién es el capítulo 1? En el principio creó Dios. Los cielos y la tierra. Juan capítulo 1. En el principio era el velvo. El velvo era con Dios. Y el velvo era Dios. Y todas las cosas. Fueron creadas. Por él. Sin él. Nada hubiese sido hecho. En él estaba la luz. La luz. Era la vida de los hombres. Quiere decir. Que todo lo que te rodea. Lo creó el Dios. Del cual tú no quieres saber. Lo hizo el Dios. Del cual tú no quieres saber. Eso. Te encanta tu bachata. Tu dembow. Cuando tu alzita favorito está cantando. Tú te de galilla. Le tira hasta los interiores. Pero cuando Jesús se te es predicado. Volteas la cara. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más la tiniebla que la luz. Yo no te estoy juzgando. Estoy revelando. Tu postura. Y la dimensión que Dios te ha dado. Tú no naciste para ser lo que tú eres. Naciste para servir a Dios. En tu servicio a Dios. Se desata lo que tú eres. Estoy hablando con alguien. Que su vida. Tiene que cambiar. El reino. Lo está buscando. Para establecer su poder en ellos. Por eso el Jesús que yo predico. La religión que yo predico. La palabra que yo predico. El reino que yo predico. Agarra el drogadicto. Y lo convierte en un pastor. Agarra a la prostituta. Y la convierte en un profeta. Agarra el mismo brujo. Que no quería saber de Dios. Y lo convierte en alguien útil. Y bueno para la sociedad. Ese Dios que estamos predicando. Es un Dios que cambia de verdad. Que transforma de verdad. Lo que tú necesitas. Es abrir tu corazón a Él. Orar a Él. Ir a su secreto. Ir a su palabra. Hay otra bendita lucha. En contra del diezmo y la ofrenda. Eso es un demonio. Para que tú no prosperes. Hay dos. Hay tres principios. Para prosperar. Número uno. Trabajar. Porque Dios hace prosperar. Las obras de nuestras manos. Número dos. Honrar a Dios. Con nuestros bienes. Número tres. Honrar a nuestros padres. Y a nuestra madre. Ok. Los pastores no trabajan. ¿Cómo que los pastores no trabajan? Yo te voy a decir algo. Cuando la gente llega encargado de su casa. El pastor tiene que ser psicólogo. Tiene que ser padre. Tiene que ser amigo. Tiene que ser doctor. O sea. Quien debería recibir más salario en todo el mundo. Tenían que ser los pastores. Cuando desahucian una gente del médico. ¿Para dónde lo llevan? Para la iglesia. El pastor le quebrega con esa gente. El pastor tiene que bregar con los sentimientos de esa familia. Con el sentimiento de esa persona. O sea. El pastor. Que tú persigues. Trabaja más que tú. Porque tú trabajas para tu familia. Pero el pastor trabaja para ti. Él tiene que orar. Ayunar. Buscar la palabra. Escuchar lo que Dios tiene para ti. Para decírtelo a ti. Entonces. Al psicólogo. Tú le pagas su consulta. Al brujo. Tú le pagas su consulta. Y te pesa diezmar. En la iglesia que tú te congregas. Te pesa diezmar. A la iglesia que tú vas. Entonces. Cuando tú diezmas. Tú no le diezmas al pastor. Tú le diezmas al Dios que puso al pastor a trabajar a favor tuyo. Y el Dios que puso al pastor a trabajar a favor tuyo. Hace que el pastor prospere. En esa área. Así que yo quiero que tú entiendas. Que usted. Es un religioso incorrecto. Y hoy vengo a hacerle guerra. A ese espíritu. De religión. Ese espíritu de mentira. Ese espíritu de odio. Ese espíritu de amalgura. Ese espíritu de engaño. Que le está atacando. Hoy profetizo en el nombre de Jesús que se rompe. Va para afuera. Abra más ama. Si tú crees eso. Pon una manito ahí arriba. Y para todo. Creo esa palabra. Recibo. Rompo con el espíritu de religiosidad. La Biblia dice. Venid y cantemos alegremente a Dios. Habitante de toda la tierra. Tú necesitas cantarle a tu Dios. Servida a tu Dios. David dijo. Busque a Jehová. Y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Todo espíritu que te engañaba. Que te hacía ver la iglesia como tu oponente. Gloria a Dios. Que te hacía ver la iglesia como el lugar más horrendo de tu ir. Hoy lo echamos fuera. Desato sobre ti la unción. El favor para que vengas a Jesús. Para que corras a Jesús. Para que silbas a Jesús. Toda estructura religiosa. En tu mente cae. Y tu corazón se abre. A la palabra. Y al reino. A la verdad. Y a la justicia. Al poder que restaura. Al poder que transforma. Jesús tu rey. Te está llamando. Para darte vida. Para que la tengas en abundancia. Todo lo que en el pasado te marcó. Negativamente. Y cerró tu mente. Hoy lo he hecho fuera. La religión. El espíritu de religiosidad. Sobre cualquier cosa. Lo que hace es que cierra tu corazón. Para no recibir. Lo que Dios tiene para ti. Por eso hoy le hago guerra. A ese espíritu. Hoy yo golpeo. Ese espíritu. Hoy envío al abismo. Ese espíritu. Y desato sobre ti. El favor. Y la gracia. Del eterno. Padre en el nombre de Jesús. Oro. Por esta familia que van a ver. Oro. Por la gente que se van a conectar con este video. Estoy declarando tu favor. Tu gracia. Tu luz. Sobre ellos. Tu reino Dios mío. La machara. Maquima. Que cambia la casa. Que cambia la familia. Que cambia los hogares. Que cambia los matrimonios. Estoy declarando tu favor. Sobre ellos. En el nombre poderoso. Y eterno de Jesús. Hay rompimiento para ti. Rompimiento para tu casa. Hoy. Saldrás del público. Y volverás al secreto. A llorar. A gemir. No serás un miserable. Cuando nadie te vea. Hay gente que son millonario en público. Son famosos en público. Pero a solas son miserables. Su conciencia está podrida. Rema. Sala. Mahayama. Pero hoy. En el nombre de Jesús. Vengo a reprender. Todo espíritu. Que ataca tu mente. Todo espíritu. Que golpea tu vida. Todo espíritu. Que quebranta. Tu paz. Desato la gloria de Jehová. Sobre ti. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Cielos abiertos. Para tu casa. Para tus hijos. Para tu negocio. Para tu finanza. Para tu salud. Y sobre todo. Dios te dé la gracia. De la salvación. De tu alma. Todo lo que tú hagas. En esta tierra. Todo lo que tú procrees. Todo lo que tú consigas. Te servirá. Mientras estés vivo. Cuando mueras. No te llevarás nada. Bájate de ese orgullo. Apégate de ese caballo. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere liberarte. Jesús quiere transformarte. Jesús quiere darte vida. Para que la tengas en abundancia. Jesús quiere arrancarte. Esa depresión. Que te está matando. Jesús quiere limpiarte. De ese pecado. Que te tienen agonía. Usted es un religioso. Con el pecado. Pero Dios hoy. Lo va a romper. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desato cielos abiertos. Desato rompimiento. Desato libertad. Los cielos se abren para tus hijos. Para tu casa. Para tu familia. Algo diferente. Está pasando contigo ahora. 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 En el nombre de Jesús. Diga Pastor. Lo creo. Recibo. Ahora. Rema. Sanda. Desato liberación en tu mente. En tu cuerpo. En tu. Todo lo que tenga que ver con tu atmósfera. Hoy lo libero. En el nombre de Jesús. Rompemos. Toda atadura. Toda ligadura. Todo lo que no viene de Dios. A tu vida. Lo echamos fuera. Hoy desato el conocimiento del espíritu a tu vida. Todo espíritu de ateo que te visita. Fuera. En el nombre de Jesús. Todo espíritu. Gloria a Dios. De prostitución. De amalgura. De raíz. De raíz negra. Oculta. Se va de ti hoy. En el nombre de Jesús. Todo lo que te engañó. En el nombre de Jesús. 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 Deshacemos. Toda obra de la tiniebla. Deshacemos. Toda obra oculta. Deshacemos. Toda cadena. De maldición. Deshacemos. Toda raíz. Negativa. En el nombre de Jesús. Cielos abiertos para ti. Cielos abiertos para tu casa. Aleluya. Aleluya. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano. Y puro de corazón. El que no he elevado su alma. Cosas vanas. Ni jurado con engaño. Este recibirá la bendición. La bendición de Jehová. Vendrá sobre ti. Cuando abras tus puertas a él. Hoy quiero orar. Escribe ahí pastor. Yo creo esa palabra. Escribe tu petición ahí. Declara tu petición ahí. Declara lo que tú necesitas ahí. Porque yo sé que no es fácil. Luchar con ese espíritu de religión. Yo era religioso también. Yo me burlaba de los cristianos. Yo me burlaba de la palabra. Hasta que entendí. Que lo que necesito es que el reino se me impregne por dentro. Y aquí estoy. Casi 11 años. Estamos prendidos. Predicando el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y creemos. Que a ti también la palabra te va a alcanzar. El reino te va a alcanzar. El poder te va a alcanzar. La gloria te va a alcanzar. La mano favorable te va a alcanzar. El fuego del espíritu te va a alcanzar. El poder de Dios te va a alcanzar. Profetizo. En el nombre de Jesús. Rompimiento sobre tu vida. Padre gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor. Oro por esas gentes amnósticas. Toca su alma. Toca su vida. Oro por esa gente Dios mío. Que tiene marcas negativas. Oro por ello. Desato tu favor sobre su vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor. Gracias. Aleluya. Rompemos. Todo lo que no venga de ti. Declaramos. Liberación. Salvación. Vida eterna. Sobre la gente que nos escucha. Y si alguien era religioso. Señor. Así como Isaac. Isaac era un hombre de Dios. Pero también era religioso. Porque por costumbre. Él quiso darle a Esaú. Lo que le pertenecía a Jacob. La religiosidad. Es. Remena. Me llamas fanático. Porque sirvo a Dios. Porque oro a Dios. Porque me meto con Dios. Porque creo en Dios. Hoy te invito a que rompas con esa ignorancia. Cree en el Señor. Y serás salvo tú y tu casa. Eso lo dijo Pablo. Necesitamos creer en el Padre. Amar al Padre. Servir al Padre. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza de su nombre. En eso. Fuimos creados para alabanza de su nombre. Oye. ¿Para qué fuiste creados? Para alabanza de su nombre. Para eso fuiste creados. Para servir. Para honrar. Para buscar. Para amar a Dios. En el nombre de Jesús. Estuvo contigo el Pastor Juan del Matos. Gracias por sintonizarnos. Suscríbete al canal. Excelencia Cristiana Televisión. Comparte el video. Gracias. Dios te bendiga. Gracias.